Oler mal puede hacer que los nervios te invadan en una entrevista de trabajo, pero con Old Spice Ocean Legend estarás protegido contra el mal olor. Así podrás oler increíble y sentirte seguro para conseguir ese trabajo. Nuevas latotas y barrotas. Old Spice. Más producto, más ahorro. Oler mal puede hacer que los nervios te invadan en una entrevista de trabajo, pero con Old Spice Ocean Legend estarás protegido contra el mal olor. Así podrás oler increíble y sentirte seguro para conseguir ese trabajo. Nuevas latotas y barrotas. Old Spice. Más producto, más ahorro.